El desafío The Bots 2023 tuvo su noche de estreno este 22 de marzo luego de varias sorpresas debido a los distintos participantes con los que contará el programa. Sin embargo, estas no serían las únicas sorpresas, pues es realidad y también realizará algunos cambios en las playas, pues ahora los participantes deberán pagar para poder estar en ellas. En este primer capítulo los televidentes pudieron conocer por primera vez a los concursantes, pero quien se robó la atención hasta de sus compañeros fue Gema, una artesana de Moniquiraboyacá, pues mientras cada uno celebraba descansando o buscaba relacionarse con sus compañeros, ella por el contrario salió a elevar unas oraciones y agradecimientos. En este primer momento, al parecer, la concursante sacó tiempo para realizar las que serían algunas alabanzas. Si bien estaba junto a sus compañeros, ellos no lo tomaron de mala forma, simplemente decidieron guardar silencio ante el hecho, pero la reacción de sorpresa por parte de algunos tampoco se hizo esperar. Horas más tarde, el inesperado momento volvió a repetirse, esta vez en medio de la soledad, en donde las lágrimas comenzaban a recorrer su rostro, lo que generó controversia entre los televidentes. Pues resultó ser que no lograban entender las palabras que decía Gema. Y esto no es todo, pues luego resultó en medio de una discusión con su equipo, pues la guajira le pidió que no hiciera algunos comentarios mientras ella estaba presente, pues esto podría predisponer a los demás integrantes y por ende hacer que pierdan las pruebas. Ante el hecho, Gema no se molestó, sino que lo tomó con la mejor aptitud mientras que saludaba a las mariposas.